Quédate con nosotros y disfrutemos de una interesante entrevista con la doctora Vicky Penadillo. Cuando tenemos alguna enfermedad respiratoria como la rinitis, como el asma, si nuestro médico tratante va a hacer algo por nuestra salud realmente y si está capacitado profesionalmente para poder aliviar estas enfermedades y por qué a veces nos piden exámenes que no necesitamos para nuestro tratamiento. Es por eso que siempre tenemos que ponernos en manos de un buen profesional de trayectoria. Hoy vamos a hablar con la doctora Vicky Penadillo. Buenos días, queridos amigos 100% Fitness y aquí justamente para conversar de este tema interesante, Yanita. Para tratar específicamente ya una rinitis alérgica o un asma de tipo alérgico, hay que acudir al especialista correspondiente y es el alergólogo. En este caso yo soy pediatra y también he hecho alergia, la especialidad de alergia. El caso concreto es de que un paciente que tiene una rinitis alérgica por un determinado alergeno que hemos hablado nosotros, lo que tenemos que tener en cuenta es que para erradicar la enfermedad de una forma más definitiva y con el uso de una menor cantidad de medicación, que justamente en el caso concreto de los niños, ustedes saben que yo también soy pediatra, los padres buscamos pues que no haya esta cantidad de medicinas. Entonces, el razonamiento es si el paciente debe todas sus molestias al alergeno que le está generando es la rinitis y el asma en muchos casos, entonces al tratar este alergeno con lo que es la inmunoterapia, las vacunas, entonces debemos generar una respuesta adecuada en el niño, en el paciente, para que esos síntomas se aminoren en lo más posible. El problema es que cuando uno no conoce concretamente cómo es la enfermedad, cómo se da el proceso en un niño, en un joven, en un adulto, entonces lamentablemente puede indicar las vacunas a pacientes que no corresponden, ¿no? Entonces, uno puede hacer la prueba de descarte, que es la prueba cutánea, otras pruebas muchas veces no son muy necesarias, pero a veces, bueno, las indica, ¿no? Y a veces lamentablemente también de no haber podido lograr con un buen examen clínico, ¿no? Mirar la nariz, mirar la garganta, oscultar bien. Entonces, uno dice, ¿pero por qué me piden tantos exámenes? Y a veces es generalmente porque no hay, pues, una experiencia en poder determinar, examinando al paciente, tocándolo, viendo, observando, cuál es la causa de su enfermedad. Si nosotros vemos que tiene el examen positivo, la prueba positiva, y además hay antecedentes familiares, que en el caso concreto de la alginitis alérgica, es bien importante el antecedente familiar, prácticamente tenemos ya todo completo para poder decir sí, muy probablemente a este paciente la inmunoterapia le va a resultar completamente beneficiosa. Si en el camino, ojo, vemos, porque hay que evolucionar al paciente, hay que evaluarlo después con un primer tratamiento, vemos que además del alergeno, el acro, etcétera, ese niño se enferma, por ejemplo, porque se contagia muy seguido de infecciones respiratorias, entonces también habrá que tratar previamente o a la par de la inmunoterapia esa proclividad que tiene el niño a tener infecciones seguidas, ¿no? Y tendremos que hacer un balance, yo a veces a los papás les digo, ¿sabe qué? Primero bajemos esta tendencia que el niño se tiene a enfermar tan seguido, para eso están las vacunas de la influenza, para eso existen algunos medicamentos inmunomoduladores, para eso existe una buena limpieza de la nariz, etcétera, hay varios recursos que podemos usar, ahora incluso los niños usan mascarilla, ¿no? Y entonces eso también bajará su frecuencia, pero no puedo yo ofrecerle a los padres, ¿sabe qué? Vacúnelo contra la alergia o se cerrar, yo le vendo la vacuna y no importa el resto, algunos serán con vacunas, no todos califican para ese tratamiento, pero tenga la plena seguridad que tendrá el tratamiento que requiera para recuperar su salud. ¿Hay tratamientos además de la inmunoterapia? Realmente no hay mucha variedad en nuestro país, tenemos simplemente lo que manda el protocolo internacional, ¿no? Para una rinitis alérgica, antihistamínicos, pero de última generación, que le permitan al niño tomarlo sin sedarlo, sin interferir con su hígado, con otras partes de su cuerpecito. Dos, corticoides inhalados, pero acá hay algo muy importante, una buena limpieza nasal, es que a veces les enseñamos a nuestros pacientes a cómo se irrigan, incluso lo hemos hecho alguna vez contigo, Yanita, una buena limpieza nasal, y eso, como les digo, ¿no? Si el alergeno es lo que me genera toda la molestia cuando se mete, pues lo asaco. Pues aquí lo que hacemos es aprender a eliminar eso de nuestra nariz, ver el bienestar completo del niño, del niño, de la persona en general, que viene a resolver un problema con nosotros. Se trata de salud integral para todos, finalmente. Gracias, doctora Vicky, que siga atendiendo a sus pacientes. La pueden seguir también en sus redes sociales a través del Centro de Alergia y Asma. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.